Sí, mire, eso surge años, muchos años atrás, con un sueño como todos, ¿verdad? Como llegamos aquí, uno siendo de Jalisco, Guadalajara, pues con ese sueño de fundar algo en familia. Yo los conocí a ellos desde Guadalajara y siempre ellos han trabajado en el negocio de las tortas desde México. Y aquí se vinieron para acá y aquí lo siguieron, ya tienen sus varios negocios. Vienen con la camiseta de Chivas, incluso pues a veces vienen con otras camisetas, pero todos son bienvenidos. Saludos a Guadalajara. ¿Y arriba quién? La Chivas, la huevo. Los Cholos. Nosotros somos Chivas de corazón, pero aquí todo mundo son bienvenidos. Igual les vamos a dar carrilla, pero bienvenidos todos aquí. Incluso mucha gente a veces viene del aeropuerto de Guadalajara y dice que le gustan más las tortas aquí que en Guadalajara. Digo, no te puedo creer, pero pues sí. Bueno, me gusta sentirme en casa, como si estoy ahí en Guadalajara y es por eso que portamos de corazón las playeras, cualquier cosa que viene de allá, de Guadalajara. De nuestras raíces y pues en realidad todo, todo nos recuerda a nuestro país, nuestra cultura. Aquí los esperamos cuando gusten. Toda la gente, bienvenida y arriba a las Chivas. Gracias. 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 Gracias.